Ahora, sigamos con el chisme. ¿Saben lo que dijo Nataniel, la ex enamorada de Eric Delgado y de Mario Hart? La actriz de Al Fondo Aisipio habló por primera vez casi sobre su fallida relación con Eric Delgado. Me han dicho, o sea, que he corneado, o así, le agerga a alguien. Y es completamente mentira. Mira, yo recuerdo cuando dijeron que le habías metido los cachos a Eric. Claro, a Eric, o sea, a él lo tildaban de cacho, así, abiertamente, cuando es mentira, ¿me entiendes? Y a mí me dolía de que a Eric no tenía nada que ver porque nosotros terminamos, ¿me entiendes? Yo abiertamente lo digo, y mañana seguramente saldrá un titular, Eric y yo nos llevamos de maravilla. Eres una gran persona. Siguen siendo amigos. Seguimos siendo amigos. Hay cariño y mucho amor de por los amigos. Se van a reconciliar. Bueno, nadie sabe qué vamos a dar la vida. Y yo tampoco hablé jamás de él, por el cariño que nos tenemos, por el amor que nos tenemos. Vaya sorprendente. Realmente tienen una muy buena relación. Ella jamás aclaró este tema. Es la primera vez que lo hace. Y además que es una cosa nueva, que ellos se siguen comunicando, siguen teniendo un cariño el uno por el otro. Sin embargo, no tan afortunado resultó en sus palabras Mario Hart. Mario Hart, dice ella, que para ella el único caballero ha sido Eric Delgado. Y Mario Hart, ¿qué fue en tu vida? ¿Un chico que quiso aprovecharse de tu fama? No sé. Pero para ti, o sea, digamos, ¿qué fue? Mira, en realidad yo hablo de las personas que son importantes para mí. ¿Te arrepientes? ¿Qué pregunta tan fuerte? Yo creo que a veces uno de inmaduro o de no saber manejar la situación toma decisiones. Y a veces se equivoca, a veces no. Pero, como te digo, Eric y yo nos llevamos muy bien. Eric y yo vamos a volver. Y nunca nadie lo sabe, ¿me entiendes? Porque ninguno de los dos hemos salido a decir nada. Eric fue un caballero y nunca habló. Yo fui una dama y nunca hablé. Porque no teníamos que decirle a nadie nada. ¡Qué fuerte estuvo eso! ¿Qué fue Mario Hart en tu vida? No sé. ¡Ay! ¿Qué fue? No, yo solo hablo de las personas importantes en mi vida. Dice, nada más. Y lo único que yo sé es que Eric fue un caballero. Yo fui una dama porque no hablé. ¡Uy! Entonces el único que habló fue Mario Hart. Y para ella, o sea, eso no lo tiene en muy buen nivel dentro de sus pensamientos. Vaya, 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 lo que tenía guardado Nataniel Sánchez.